¿Qué crees que hará Porzingis? ¿Se habla de su vuelta a Nueva York? ¿Encaja? No, no encaja. No quieres a Porzingis como 5, tienes a Michelle Robinson, cobra menos, es un rol completamente diferente. Y no quieres cambiar a Julius Randle con Porzingis. Entiendo que Randle ha sido decepcionante, pero Porzingis va a cobrar más, tiene más problemas de salud. Es un perfil diferente a Randle, pero no considero que sea un perfil mejor o peor. Y en ese caso estás mejor con Julius Randle. Me parece un rumor muy forzado. Yo personalmente creo que Porzingis va a renovar con las Lufas. ¿Por cuánto? No lo sabemos, habrá que verlo. Pero claro, Porzingis va a caer en Washington y Kai Kuzma también. Los Wizards, de hecho he empezado a planear mis planes para la Agencia Libre de Washington y me parecen los más aburridos de todos. No va a pasar nada, básicamente. Va a seleccionar a alguien con el pick número 8, le va a pagar a sus agentes libres y esa es la Agencia Libre de Washington. Yo creo que le va a pagar tanto a Kuzma como a Porzingis.